Bueno, este es el séptimo Congreso Villero, ya hace siete años que se viene tratando de buscar la unidad de los barrios, unidad que sigue costando que se formalice y sigue costando que tenga un objetivo común, que principalmente el objetivo de este Congreso Villero va a ser luchar para que se operativice y se cumpla la ley 148 y las leyes de urbanización que se fueron dictando en distintos barrios. Encontrarse con referentes, compañeros de distintos barrios, con la voluntad política de avanzar en una organización villera que es necesaria, me parece que es fundamental y hablar de la unidad que es tan necesaria también, no tan solo para nosotros, sino para todo lo que es el campo nacional y popular, es la verdad un paso muy importante que hemos dado hoy. Creo que el principal objetivo es, no sé si buscar un movimiento villero nuevo, pero sí que despierte nuevamente esa unidad de los barrios para luchar por sus derechos. Recuperar lo que es la historia de lucha del viejo movimiento villero que viene allá por los 60 y 70, después en la época de la democracia, en los inicios de la democracia, lo que fue el movimiento de villas y barrios carenciados, y hoy sería, digamos, en esta nueva etapa, lo que es el espacio villero que estamos tratando de conformarlo. Lo que genera la falta de un movimiento villero que luche en forma unísona es que hay una doble discriminación. Por una parte hay villas que están teniendo recursos y obras y hay barrios populares que no. Y entre los barrios que están en proceso de interacción social urbana hay distintos reconocimientos de derechos. Hay barrios que van a pagar por el suelo, hay barrios que el suelo lo da de forma gratuita, hay barrios que tienen complejos habitacionales construidos con materiales tradicionales, hay barrios que están utilizando un sistema de state framing que está teniendo resultados negativos, por ejemplo, en el barrio Carlos Mujica. Entonces vemos que hay estándares y garantías muy disímiles entre cada uno de los procesos. Y eso justamente porque está faltando una mesa que pueda debatir con el gobierno pisos y derechos iguales en todos los barrios. Por ejemplo, en el caso de lo que es el barrio Rodrigo Bueno, o sea, están haciendo una supuesta urbanización, con presupuesto que ni siquiera sale del gobierno de la ciudad. Esto también es un tema. Me parece que acá está claramente la decisión de este gobierno de no hacer nada. Actualmente hay algunas villas que son las privilegiadas, que el gobierno destina recursos, destina una voluntad política, pero hay decenas de villas abandonadas, que tienen constantemente emergencia de infraestructura, corte de luz, rebalsan las cloacas, no tienen accesibilidad, no tienen buena salud. El gobierno dice una cosa y hace otra. Porque si está eligiendo a quién mejorarle la casa, a quién hacerle bien la vivienda, no está hablando de una reorganización. Una pantalla para mostrar al mundo y hacernos, vendernos a nosotros adentro. Eso es lo malo que está en esta vivienda. Yo veo que hay parte del barrio que lo mejoran porque es a conveniencia suya, porque quiere que esa parte del barrio se vea mejor. Estas son las políticas que tiene el gobierno de la ciudad, o sea, excluye, los echa. Está muy lejano de buscar esos consensos y son prácticamente políticas autoritarias que van bajando a los barrios.